Arcoiris, solucionamos tu problema En crisis social nos plantean porque la seguridad está, pero los que hacen el trabajo de la seguridad, es decir, los policías, tienen las manos atadas, trabajan con el temor de perder el trabajo o terminar presos. En crisis nos dicen qué pasa después de esta muerte, porque se advierte una crisis que nadie pretende solucionar. Hay que traer a la gendarmería, es otra de las inquietudes que están acercando, hubo opiniones, los vecinos para limpiar a Viedma y se van planteando otras a través de Facebook, por ejemplo, que nos plantean en crisis social, las políticas sociales son insuficientes, se les da más importancia a los ladrillos que a las personas, lo más vistoso, lo más rentable políticamente son los ladrillos, pero las personas deberían ser el núcleo de la ocupación de todas las fuerzas políticas y créanme que tenemos entre Twitter, Facebook y los llamados telefónicos muchísimos, estamos tratando de resumir, estamos tratando incluso de hacer un compendio para tener las voces todas, pero quizás por allí las más representativas. Se está dando una corriente de opinión, después nos vamos a cerrar el tema en el último bloque con Adrián y María Paula seguramente para darle un cierre diferente a este tema, pero se puede seguir opinando obviamente a través de Facebook, de Twitter, bueno, los canales de comunicación están abiertos. Adrián. Bueno, uno de los televidentes decía, se le da más atención a los ladrillos que a las personas, bueno, nosotros en esta cuestión de los servicios del Estado nos vamos a ocupar de los ladrillos en este momento porque tiene que ver con la política habitacional del Estado provincial, del IPPB particularmente, y nos hemos planteado en algún momento, bueno, cuántas son las viviendas que entrega el IPPB mensualmente, o anualmente mejor dicho, qué representa, alcanza, no alcanza, cubren las demandas. Hemos preparado un informe con algunos números y también algunos interrogantes. Primero nos presentamos con el informe. Bueno, el tema, de cierta manera, nos tengo que ver a lo que fue las listas enviadas por el Sindicato de Trabajadores Viales de Río Negro al IPPB el año pasado, en la cual, dado lo que después se supo, una sobreventa importante de lotes en lo que se llamaba, o que se llama el Plan 54 Viviendas, hizo que muchos de los que habían abonado su precio en años anteriores no figuraron en esas listas. Eso dio origen a una serie de problemas, en los cuales muchas de esas personas me vinieron a ver para iniciar acciones administrativas primero y judiciales luego. Eso dio lugar ante la imposibilidad de remontar un cambio de listados en el IPPB, puesto que sobraban sesionarios de terrenos y faltaban las casas. Hicimos una presentación judicial que desembocó en un convenio de partes a finales del año pasado, perdón, a finales del mes de septiembre del año pasado, en la cual la provincia de Río Negro, a través de la Fiscalía del Estado, se hizo cargo de ejecutar las viviendas para este grupo importante, este segmento importante de adjudicatarios que habían quedado afuera, que eran el número de 23. Eso fue, digamos, el germen de la historia. ¿Qué va a pasar ahora? Nosotros tenemos una reunión el día 3 de junio con el fiscal. Digamos que era el final final para... ya hubo dos reuniones previas, donde el fiscal de Estado nos solicitó tiempo justamente para adquirir el lote de terreno, primero como base principal para la ejecución de las viviendas, pero vemos que no hay actividad. Entonces, realmente, nos sentimos el grupo, yo como abogado de ellos y el mismo grupo, se sienten defraudados, porque esto ha sido un convenio nada menos que con la provincia de Río Negro. Un convenio en el cual estas personas, adjudicatarias de Buena Fe, que habían pagado de tiempo y forma, al sentirse defraudadas, iniciaron acciones judiciales. Y recuerdo que las casas, en principio de construcción de vivienda, estaban tomadas en su momento por una de estas personas que habían quedado afuera. Y debido a la presentación judicial nuestra, y a un pedido del juez Bernardi de acercar a las partes, tuvimos una reunión en el Poder Judicial, y ahí fue donde convenimos esto, donde esta parte lo aceptó de muy buen agrado y con total buena fe. Porque nada más, ni nada menos, del otro lado estaba el gobierno de la provincia de Río Negro. Garantizando que eso se iba a cumplir. Entonces, insisto, el gobierno de Río Negro, con la presencia del Poder Judicial, con la presencia de los medios de comunicación, llegamos a este convenio. ¿Quién iba a imaginar el año pasado que realmente había un ánimo de parte del gobierno de no cumplir? Bueno, era Ricardo Montanario, se lo veían. Es un abogado de un grupo de familias que tenía la expectativa de llegar y acceder a una vivienda. Fue un caso testigo que elegimos, que pone en evidencia de última lo que nosotros entendemos son debilidades del plan o los planes del IPBB. Pero para poner algunos números. En siete años, el IPBB entregó y está ejecuentando en Viedma 1.500 viviendas. No es poco. Tomamos siete años para tomar poco la gestión del actual gobernador Miguel Saiz. Y para tener una proporción, ¿cuánto representaron los 1.500 en relación a la historia del IPBB? En realidad, 21%. Es decir, en los 50 años del IPBB, en los siete años de la gestión de Saiz, se cubrieron el 21% de las viviendas que se entregaron y se construyen en la capital de la provincia. No es poco. Y si uno dice, las que hizo el gobierno provincial, las 1.500, ¿qué participación tiene en la provincia? Tiene el 17%. Si uno considera que en la población total Viedma no llega al 10%, está cubriendo muy bien en su participación en el reparto que hace el gobierno provincial. Pero es evidente que no alcanza. Buscamos estos números para decir, bueno, viviendas, en realidad, se construyen, se hacen, pero la demanda es mucho más que las construcciones y las ejecuciones de viviendas del IPBB. Y nos planteamos otra cuestión. Estas viviendas que se hacen y que evidentemente no alcanzan, ¿se distribuyen bien? Obviamente nosotros tenemos la opinión. Nosotros creemos que la gestión no es buena en lo que hace el reparto porque se otorga un poder a gremios o entidades intermedias que debería conservar el IPBB. Y en eso quedaba en muestra, en este caso testigo, que se dio el año pasado y que recién Montanari no se anticipaba que el convenio que se firmó el año pasado donde cuando no se entregaron las viviendas acordadas con los viales se pactó tres meses para comprar un terreno y seis meses para comenzarles a construir se cumplieron ese plazo y ni se compró el terreno ni se comenzaron las obras. Con la experiencia de Montanari como una de las personas que siguió todo el proceso le preguntamos también a Montanari qué evaluación hace él del papel del IPBB. Esto decía Montanari. Es decir, uno de los aspectos del convenio era abonar una suma fija se estableció en 500 pesos para cada una de las personas que estaban perjudicadas. Eso se vino pagando, aunque con cierto atraso, pero se vino pagando a partir del mes de noviembre del mes de octubre del año pasado, a través del Ministerio de Familia. ¿Usted ha entendido el contexto de un IPBB? ¿Cómo se manejaron con un IPBB? El IPBB es un poco, a mi juicio, como el convidado de piedra. Aquí el IPBB, la persona que está a cargo de presidencia, el señor Cáneva, nunca ha estado a la altura de estas circunstancias. Es decir, siempre ha estado atrás de las noticias que le llevábamos o le llegaban. Quien ha impulsado este convenio fue el gobierno de Provincia de Río Negro, entiendo, en la persona del señor gobernador. Y el protagonista principal fue el fiscal de Estado, quien dio la cara, quien viene dando la cara hasta ahora. Pero, insisto con esto, el convenio que se firmó, bajo todos los rivetes de algo serio, algo que se iba a concretar, realmente naufragó por absoluta inacción de parte de quienes debían llevarlo a cabo. ¿Por qué digo esto? Porque el IPBB filmó con entidades que se llama intermedias la posibilidad de acceder a planes habitacionales de tipo social. Uno de estos grupos, uno de esta entidad intermedia, es el sindicato de trabajadores viales. Otro ha sido la UNTEL, otro ha sido otros sindicatos, que no ha habido problemas, aquí en Biemán ni en la provincia, por lo menos que yo tenga conocimiento. ¿Qué sucede? Los convenios dejan libertad absoluta a cada una de estas entidades intermedias para que contrate sin dar noticias de eso. ¿A qué precio? ¿A quiénes contrata? ¿Y cómo? No tiene que dar noticias al IPBB. Solamente el IPBB se entera de quiénes son potenciales son adjudicatarios o potenciales personas a obtener una vivienda cuando le remiten las listas. En estas listas hubo una enorme variación de personas, de candidatos, con bastante mala fe de parte del sindicato, donde sacaba y ponía, de acuerdo a su parecer. Uno diría, bueno, si el IPBB no tuvo nada que ver en la adjudicación, después los viales serían en cargo de todos, ¿y hubo problemas? ¿Fue así? El IPBB adjudica si el candidato reúne las condiciones requeridas por el plan FONAVI para ser adjudicatario de una vivienda. Fundamentalmente, que tenga una edad de entre y entre, que no tenga propiedades y que dé los aspectos formales. El resto no le interesa. El problema se suscitó porque muchas de estas personas que habían pagado, que suponían que eran los candidatos a obtener esas viviendas, porque históricamente fueron de los primeros en pagar, y no tienen viviendas, reúnen todas las condiciones, no figuraron. ¿Qué pasó con el gremio de los viales cuando surge el problema? ¿Se hicieron cargo? El gremio, el sindicato. El sindicato nunca se hizo cargo, de nada. El sindicato es una mezcla de política de negar, de que la culpa la tiene otro, en este caso la tiene el gobierno, el IPBB, los potenciales escenarios, el doctor Montanari, en fin, todo el mundo menos el sindicato. Bueno, Ricardo Montanari, nos ponía de buena forma y nos metía en el tema, es evidente que este tema va a dar para mucho. En su momento invitamos a la conducción del IPBB, por distintos compromisos en Capital Federal, no pudieron participar, nos comprometieron que seguramente en algún otro programa van a estar con nosotros. Evidentemente mostramos esta debilidad del IPBB que queda expuesto en este caso testigo, donde el propio Montanari dejaba en claro, esta causa y este incumplimiento del convenio va a llegar a juicio. Si bien el IPBB tuvo una gestión pasiva, y tiene una gestión pasiva en los distintos convenios, aun cuando la Nación y la provincia financian los programas habitacionales, y los viales distribuyen, el gremio y los viales, que aun cuando terminó distribuyendo, el propio Montanari dijo, no se hicieron cargo nunca de nada, de ahí termino la película, la película, este juicio lo va a perder el Estado, y lo vamos a terminar pagando todos. Y hay un dato clave que introducías, Adrián, y que seguramente va a ser para debate posterior, cuando el Estado delega un servicio indispensable, como es el acceso a la tierra y la vivienda, en este caso la vivienda puntualmente, y entran en juego las organizaciones sociales, los gremios, alrededor de la entrega de cada vivienda, indudablemente el Estado pierde toda potestad de solucionar luego el conflicto que se va planteando, porque al delegar su rol principal, al tercializar de alguna manera el acceso a la vivienda, luego después queda atado de pies y manos a la hora de intervenir en un conflicto como este, que se dan a lo largo de toda la provincia, esto también hay que decir. Exactamente. Bueno, este fue uno de los temas que hemos planteado en el marco de esta edición de Agenda Pública. Vamos a la pausa, y después ya entramos en el tercer bloque. Vamos a la pausa. Venimos apuradísimos hoy con el tiempo, la verdad, un tema atrás del otro. Es importante tener en cuenta que esta agenda pública de hoy martes está muy basada alrededor de lo social. Empezamos hablando del conflicto alrededor de la seguridad o la inseguridad planteada en la ciudad de Viedma en las últimas horas. Recién Adrián planteaba el acceso a la vivienda o la dificultad que existe a veces para poder acceder a una vivienda. Viene otro tema polémico, pero también social, que tiene que ver con el hospital, que tiene que ver con la salud en líneas generales, pero con el hospital puntualmente, porque siempre ha sido muy conflictivo, muy polémico, el sistema de turnos en el hospital. un brevecito chiquito, un informe como para introducirnos al tema y después también la voz del director del hospital que nos va a explicar el nuevo sistema de turnos. El hospital Sati concentra la atención de más de la mitad de la población de Viedma. Los periféricos barriales no alcanzan a descomprimir el flujo de demanda que tiene el nosocomio y sus horarios. La falta de profesionales y de insumos lleva a la gente a tratarse en el hospital. El centro asistencial de Viedma es cabecera de la zona, por lo que los casos de alta complejidad de Viedma, Conesa, San Javier, San Antonio, Valcheta y Sierra Grande se atienden en el Sati. Si a ello se suma que los vecinos de la ciudad acuden a la guardia del hospital antes que a los servicios de guardia de los centros de salud privado, se puede concluir que el Sati tiene una fuerte demanda social. Este escenario de atención se complejiza cuando el IPROS tiene cortes de prestación de servicio de sus proveedores porque los afiliados de la obra social recurren al hospital para satisfacer su necesidad sanitaria. A este panorama hay que sumarle a quienes no tienen cobertura médica y requieren de la atención hospitalaria para las consultas o tratamientos de casos específicos que no pueden ser atendidos en los centros barriales de salud. Allí solo hay médicos generalistas y las especialidades se concentran en el nosocomio local. Sin embargo, no es tan sencillo. Para poder obtener un número de atención la gente hace esfuerzos inconmensurables. viaja en colectivo, en bicicleta, en taxi o camina en horas de la madrugada para lograr un turno. A medida que las personas llegan al hospital se deben acercar al puesto de seguridad. Allí el guardia otorga un número para que una vez abierta la mesa de entrada se consiga la posibilidad de ser atendido por un médico. El número que se retira en la guardia es limitado. Por lo tanto, hay personas que tienen que volver al día siguiente y así sucesivamente hasta lograr la chance de obtener el cupo preturno ya que ese número solo sirve para determinar el orden de espera para que el hospital otorgue oficialmente un turno para el médico de la especialidad que se quiere consultar. Esto podría, incluso, no ser ese mismo día. Muchas veces se ha intentado sin éxito mejorar ese sistema. Se implementó un 0800 que no funcionó. Mientras tanto, las personas tienen que deambular por la ciudad y el hospital a cualquier hora y bajo cualquier condición climática para obtener la atención médica necesitada. ¿Tendré solución? El informe introduce fundamentalmente el tema de los turnos en dos etapas. La primera respecto a la atención que hay en el hospital y los periféricos y la segunda y principalmente tiene que ver con el sistema que venía hasta aquí desarrollándose con los turnos específicamente. un 0800 que en principio no había funcionado. Algunas quejas sobre la cantidad de veces que una persona debía ir al hospital. Por eso hablamos en este caso con el director del nosocomio que nos explicó la nueva modalidad para poder trabajar en un sistema que ha achicado desde su implementación hasta acá la ausencia. Esto es la cantidad de turnos que se pedían y que luego no se cumplían o no se tomaban y esto impedía que otros vecinos pudieran ocupar un lugar a la hora de llegar al médico en el hospital. Esto era lo que nos decía el director. Bueno, nosotros cambiamos el sistema de turno a partir de octubre del año pasado anterior para establecer un paracol y por qué lo cambiamos estaba basado en que el paciente venía sacaba un número en la mañana temprano luego venía al mediodía con ese número se le daba un turno para el otro día. El paciente tenía que venir tres veces al hospital para una atención médica y pasaba a veces que faltaba el médico por diversas razones y el paciente quedaba sin atender si se trataba de una especialidad crítica o tenía que atenderse la guardia lo cual aumentaba un cierto número de consultas en el servicio de emergencia o el paciente al otro día no venía lo cual generaba un turno que se caía y que quedaba anulado porque nadie lo podía aprovechar que lo que hicimos tratamos de trabajar con un sistema de demanda el paciente viene a la mañana saca el turno y a partir de las 8 de la mañana tiene todo un correlato de horarios hasta las 6 de la tarde para diversos consultorios para ser atendida en distintos horarios a ello modificamos el 0800 recuerda que en su oportunidad se hacía la reserva de turno por el 0800 pasaba que un porcentaje altísimo que hacía la reserva por el 0800 el otro día no venía esto era la realidad eso generaba y fíjese las cifras un 49% de de deserción gente que reservaba el turno y no venía o sea un 49% de los turnos reservados telefónicamente o de los turnos sacados el día anterior el 49% no venía y el rechazo estaba en el orden del 27% aproximadamente nosotros al modificar ponemos también el 0800 y la confirmación del turno el paciente que hace una reserva por el 0800 tiene que reconfirmar el turno antes de las 19 horas del día anterior al cual va a ser atendido cosa que automáticamente ese turno aparece al otro día a las 7 de la mañana como un turno libre más para brindarlo a los pacientes hay un dato clave que queda fuera del informe que vimos y de la propuesta que nos hacía Bufano que viene una segunda parte prestenle atención también porque tiene que ver con esta nueva modalidad de turnos en enero aproximadamente hubieron un pedido y se atendieron alrededor de 5000 personas en el hospital ya en mayo estamos cerca de los 10.000 la atención del hospital se ve resentida por varios temas no solo por la cantidad de demanda que tiene últimamente sino también porque coyunturalmente pasan algunas cosas como el corte de libros que contábamos la semana pasada los afiliados por lo tanto al no asistir a las clínicas y al sanatorio el sistema privado de salud la gente se atiende en el hospital así todo el sistema está funcionando porque se está registrando una merma en la cantidad de gente que pide el turno y no se atiende entonces hay una optimización del recurso era lo que planteaba recién el doctor de cómo se va modificando el esquema que es un esquema que siempre va a ser deficitario en términos de balances numéricos pero que se trata de ayornar y de ponerle un poco más el acento a la atención de la persona que va para tratar de que no fluya de que no deambule por adentro del hospital ni de su sistema es decir que el hospital no expulse gente sino que por el contrario pueda dar la mayor cantidad de atención insisto con este dato se atendía alrededor de 5.000 personas en enero y estamos casi cerca de la atención de 1 a 10.000 así todo como se imaginarán faltan algunos profesionales pero se están contratando hay liberación de contratos para tomar sobre todo las categorías más críticas cardiología ginecología son algunas que se plantean en el hospital explica algo de esto el doctor Bufano en la segunda parte ¿el sistema de atención en los periféricos colabora ayuda para que el hospital no sea un cuello de botella o en las especialidades requiere sí o sí de venir al hospital nosotros comenzamos a trabajar en los centros de salud este año aquí apuntamos no establecemos un modelo exitista ni pretendemos meter debajo de la alfombra todo aquello que no que no funciona sino al contrario nos sacamos a la luz nosotros en este momento estamos dilucidando de que en algunos centros de salud faltan horas médicas y faltan horas médicas porque por un lado faltan médicos y por otro lado es porque habría que hacer en algunos centros de salud algunas readecuaciones en cuanto al otorgamiento de turno no todos los centros de salud tienen la misma característica no todos los centros de salud tienen la misma densidad demográfica no todos los centros de salud tienen la misma necesidades como para establecer pautas fijas y rígidas para todo lo que es la periferia de lo que está en cabecera el trabajo precisamente y la estrategia que estamos llevando a cabo tiene que ver con establecer y trabajar individualmente cada centro de salud y buscar de dar la respuesta más satisfactoria en este tema le quería preguntar si tienen un registro de cuántas personas pasan por el hospital buscando un turno a alguna especialidad más allá de la guardia y nosotros estamos teniendo aproximadamente promedio por semana 2.000 pacientes 2.000 en el hospital cabecera y hay turnos que se dan en consecuencia o hay un cupo por día hay un cupo por día lógicamente que se cupo y acá vale una aclaración que en otra oportunidad prestó a confusión nosotros somos hospital cabecera de una zona sanitaria entonces para determinadas especialidades se hace una reserva de turno para los hospitales de la zona que son 6 San Antonio Las Grutas Bancheta con esa Guardia Mitre y Sierra Grande correcto se hace una reserva de entre 4 y 5 turnos para determinadas especialidades y se respeta eso ¿por qué? porque hay gente que viaja que está llegando temprano y ese turno ya queda ocupado hay un cupo de de pacientes que de turnos perdón que es reservado por los centros de salud para las especialidades que no son medicina general correcto y después hay otro cupo de turnos que es el paciente que el médico recita se vuelve a citar por un determinado control que es el cupo que precisamente estamos tratando de achicar de a los efectos de que se busque una capacidad resolutiva mayor en cuanto al manejo del paciente y después queda un saldo de turnos que es el que se distribuye por la reserva telefónica o por el paciente que viene a sacarlo a partir de las 7 de la mañana por ventanilla de admisión entonces es más o menos el diagrama con que en el SATI trabajamos la distribución de turnos por eso no es igual la modalidad quizás de este hospital a la modalidad de otro hospital en el interior de la provincia de la cantidad de gente que se atiende en el hospital ¿cuántos son los que tienen cobertura social y cuáles son los que no tienen no, no no tengo la cifra exacta pero nosotros tenemos un alto porcentaje que es